Saludo a Luis Lander, nuevamente lo tenemos en el programa como director del Observatorio Electoral Venezolano, ingeniero mecánico con estudios de doctorado en ciencias sociales de la UCB, profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Fases, y para revisar lo que fue el simulacro organizado por el Consejo Nacional Electoral de cara a la elección presidencial de julio. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente a este espacio. Buenas tardes, Gladys, gracias por la invitación. A usted, gracias por estar siempre ahí disponible para compartir su punto de vista y análisis que vienen haciendo en este caso con relación al simulacro de ayer. ¿Cómo lo vio? Bueno, varias cosas. Lo primero es que hubo una participación importante de ciudadanos en el simulacro. En general, en todos los centros que se habilitaron para el simulacro, hubo siempre colas de gente esperando para votar. Digamos, una buena participación. Luego, en general no hubo ningún evento que lamentara a lo largo de todo el simulacro. La cosa que hubo, salvo la... Siempre inevitable, qué sé yo, empujones y cosas menores. No hubo ningún hecho lamentable a lo largo de toda la jornada. Sin embargo, digamos, si el simulacro, como bien lo dice su nombre, lo que indica es que es una réplica de lo que debe ocurrir el 28 de julio. Es que es poner a prueba toda la estructura de la votación para que sea lo más parecido a lo del 28 de julio. Más pequeño, por supuesto, porque se habilitaron alrededor del 10% de las mesas. Pero queriendo hacer que la gente se familiarice con el proceso que ocurrió el 28 de julio, allí sí hubo algunas cosas que no deberían repetirse el 28 de julio y que es bueno señalar desde ahora. Claramente hubo una participación excesiva de activistas políticos promoviendo sus candidatos entre los electores que estaban participando del simulacro. Y eso claramente el día de las elecciones, el 28 de julio, ya desde un par de días antes, la campaña electoral debe haber finalizado porque así está establecido un antorograma. Y además está claramente estipulado que en los centros de votación no debe haber absolutamente ninguna publicidad por ninguno de los candidatos que están participando en la contienda. Y eso ayer en el simulacro no se cumplió. ¿De lado y lado? De lado y lado, pero no igual. Digamos, con desvalancias. Y eso por supuesto que no debería ocurrir el 28 de julio, porque el 28 de julio debería ser efectivamente lo más aséptico, por decirlo de alguna manera, en los centros de votación. Ah, no, totalmente. Pero además le pregunto, porque yo leí varias reseñas, señor Lander, de puntos rojos, ¿no? Los puntos rojos que suele haber en todos los procesos que hemos vivido, cosa que no debería ocurrir, como bien señala usted y subraya, pero bueno, los instalan y que había en todos los centros puntos rojos y mucha participación de electores o de grupos alineados a gobiernos. O sea, sí, que había un desbalance importante. Sí, bueno, los resultados de cómo estaba la composición de los votantes, eso sí no tengo, yo no tengo información, no tengo cómo tener información veraz de qué es lo que pasó allí. En todo caso, ese era claramente un evento de asistencia voluntaria. Y por supuesto también que cuando se hacen este tipo de eventos, los simulacros electorales, no es la primera vez que se hacen, todas las elecciones siempre está contemplado algún simulacro. El propósito de este simulacro tiene, además de lo que dije, que es poner a tono la infraestructura física que se va a usar el 28, también tiene como propósito que los distintos comandos de campaña, los candidatos, bueno, su organización, su campaña de movilización de sus electores a los centros de votación se pongan a prueba y eso es legítimo. Eso no, eso, las elecciones siempre están acompañadas de campaña y eso es normal en los procesos. Lo que sí no es normal es que eso se haga con propaganda explícita dentro de los centros de votación, amedrentando a los electores, ofreciéndole promesa cualquiera, digamos. Eso esperemos que el 28 por lo menos se reduzca. Si no se elimina, por lo menos que se reduzca, ¿no? Bueno, y ahí también, en ese caso, por ejemplo, ¿cómo se frena eso el propio 28, no? ¿Eso es papel de los miembros de mesa? Ese es papel de la sociedad electoral. Bueno, sí, 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 yo sabemos, señor Lander, pero conscientes de todo, ¿quién puede resguardar que eso no ocurra, no? Sí, pero digamos, eso tendría que haber allí una respuesta institucional. Bueno, si no es la institución que organiza el proceso electoral quien le ponga el control a eso, es muy difícil, porque los miembros de mesa no tienen la capacidad, la fortaleza institucional como para impedir que cosas de ese tipo ocurran, ¿no? Y el plan república no creo que tampoco se vaya a oponer. Eso es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Bueno, y a todas estas, ¿cómo funcionaron las máquinas? ¿Cómo fue el proceso? ¿El tiempo que tardaron en votar? Todo eso bien. Todo eso funcionó adecuadamente. Nosotros hicimos una observación, digo nosotros, el Observatorio Electoral Venezolano, en todo el país, no demasiado masiva, porque bueno, en definitiva fueron 100 observadores, pero estuvimos en todos los estados del país, y en todos, por ejemplo, las máquinas funcionaron bien, en todos menos en uno, la máquina emitió el recibo, el comprobante de voto, digamos, con lo que efectivamente el elector había había marcado en la máquina, un solo, en una sola, para un solo observador, cuando hizo la votación, la máquina no le dio recibo. No que se lo dio equivocado, sino que no se lo dio. No hubo recibo. De hecho, en esos casos, ¿cómo se resuelve? Si una persona votó, ya está registrado en la máquina, pero no hay el comprobante físico. Sí, bueno, para eso es el simulacro. Para que cosas como esas no vuelvan a ocurrir. Probablemente la máquina no tenía, no estaba bien cargada del papel que imprime los recibos, lo que sea, pero bueno, eso... Ajá, pero de todas maneras, señor Landere, son escenarios que hay que, como dice usted, considerar y, bueno, atender para evitar que se repitan el día de la elección. Ahora bien, una máquina es una máquina, una máquina puede fallar, eventualmente que lleve, vamos a suponer en todo el proceso, que esté trabajando perfectamente, pero a un elector quizás puede pasar, no le emite, como cualquier otra máquina puede ocurrir, no emite al recibo. ¿Cómo se resuelve en ese caso? Me quedó la duda. Quieres que me pone a mí una duda, porque no sé exactamente cómo tendría que resolverse eso. ¡Guau! Bueno, porque si es que la máquina se quedó sin papel, bueno, imagino que ahí los técnicos del sistema electoral tendrán ahí la posibilidad de alimentar la máquina con nuevos rollitos de eso. Y debería salir el último voto. Y debería salir el último. Igual el registro en cualquier máquina registradora, por ejemplo, que sale el último recibo. Eso funciona como eso, como una máquina de pago. Sí, ese pago que se emite un recibito de lo que se compró. Pero en definitiva, a ustedes como observadores, el proceso les dio confianza, más allá de todas estas cosas adicionales, que por supuesto se tienen que corregir, se tienen que evitar, obviamente como contempla la norma para el 28 de julio, el proselitismo en los centros de votación. Pero en general, el proceso transcurrió dentro de una normalidad que les genera confianza, ya para terminar. Sí, claro. En esto nosotros siempre hemos dicho que la parte automatizada del sistema electoral venezolano es de buena calidad, es seguro, se resuelve, digamos, efectivamente, la gente, el recibo que emite la máquina corresponde al voto que emitió el elector. Eso se totaliza adecuadamente. Digamos, por allí no hay problema. Los problemas están en estos otros aspectos, que son aspectos que no son del sistema automatizado, sino son de la parte humana del sistema electoral. Eso es lo que se hace en campaña electoral. Y la importancia, como siempre se insiste, del testigo, ¿no? Del testigo que puede verificar todo el proceso. Exactamente. No dejar solo los centros, porque ahí es donde comienzan las manos peludas, ¿no? A ponerse creativas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, señor Lander, Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, ingeniero mecánico con estudios de doctorado en ciencias sociales de la UCB y profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, hablando de lo que fue el simulacro de este domingo, organizado por el CNE, para las presidenciales el 28 de julio. Hacemos una pausa y en breve regresaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!